Fue mucho tiempo, estoy cansado de esperar La muerte lo rodeará Es la única vía Una vía terrible Pero segura Pasó mucho tiempo, estoy cansado de esperar La muerte te asediará Es la única salida Una muy mala Pero segura Si hay algo que localizar lo buscaré yo mismo Pailón, soy psicosensible La energía sensorial sí existe Hasta me pagan por usarla, ¿de acuerdo? Si hay algo que encontrar, Cabren Yo seré el que lo haga Bailón, yo soy psíquica Las energías sutiles existen Y me pagan para sentirlas, ¿entiendes? Cabren y Qod, cubierta alfa y sala de comando Aluma conmigo Koss, control principal Puedo ir con Koss si deseas Ya di mis órdenes Cabren y Qod, a sala de comunicaciones Aluma conmigo Koss a la central de control Puedo ir con Koss si quieres Yo estoy al mando De no ser tan repulsivo, sería fascinante Sí, la mente humana sigue tan oscura como Morgantus ¿Verdad, señor? Si no fuera asqueroso, sería fascinante Sí, la mente humana es tan oscura como Morgantus ¿No crees? Eso es lo cierto, Bailón Yo no adivino Lo que no entiendo es cómo desapareció tan rápido Todos estábamos Así sucedió en Herperus Primero no se ven y luego están por todas partes Es el tripulante que trajeron Se encerró en una habitación y aún así lo liquidaron Así ocurrió, Bailón Yo digo la verdad No entiendo cómo desapareció tan rápido Estábamos todos ahí Así pasó en Herperus Al principio no los ves y luego están por doquier ¿Y el otro que trajiste? Se encerró en una habitación y aún así fue atacado Esta es una misión de rescate ordenada expresamente por el amo Se nos pidió hacer todo lo necesario para localizar y auxiliar a sobrevivientes No hay sobrevivientes Sabemos de cinco decesos, aún restan cuatro por comprobar Esto es un rescate ordenado directamente por el maestro Nos pidió que hiciéramos lo posible para localizar a algún sobreviviente No hay sobrevivientes Encontramos cuatro muertos, así que aún quedan cuatro tripulantes Puedes detectarlo, lugar, lo que sea No, pero no está lejos Deje que me siguieran Yo iré al lado de Kuoth Cuando lo localicen sigan juntos Será un placer, haré lo que sea por salir de aquí A veces desearía ser como Bailón, verlos y disparar Te apoyamos ¿Sabes de dónde viene? Algo, lo que sea No, pero no está lejos de aquí Me he dicho, síganme ¿Por qué no voy a ver qué hace Kuoth? Cuando llegues, quédate con él Con gusto, lo que sea para salir de aquí A veces quisiera ser como Bailón, ver y disparar ¿Has visto a la capitán? Es extraño, no atiende el receptor y no logro localizarla Este sitio me aterroriza No lo permitas ¿Qué? Dije que no lo permitas Ven, buscaremos a la gentil, capitán Oh, sí, ¿has visto a la capitana? Es extraño, no responde, no la encuentro por ninguna parte Este lugar me enerva No lo dejes ¿Qué? Dije que no lo permitas Vamos, busquemos a la capitana No es Kore, es solo un anciano Sí, pero ¿en dónde está? No hay a dónde ir Detesto este sitio, lo odio ¡Aluma! ¡Aluma! ¿Dónde diablos está? Ignoro dónde esté, olvida a Kore No pudo ser él, es un anciano ¿Ah, sí? ¿Y en dónde está? No hay a dónde ir Odio este lugar Lo odio ¡Lo odio! ¡Aluma! ¿Dónde diablos está? No lo sé, olvídate de Kore ¡Adiós! No lo sé, olvídate de Kore No lo sé, olvídate de Kore